¿Qué voy a hacer cuando pierda el jersey sin tu chaqueta azul? Cuéntame, ¿qué se supone que haré? Y cuando el techo se vaya a caer, ¿cómo sobreviviré donde dormiré? Sin las maquetas, sin discretera, sin tumbarnos a leer, colega Sin carreteras, ¿qué recorrer? Sin Lola y sin Manuel, ¿qué se supone que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando esté en la ciudad sin tu chaqueta azul? Cuéntame, ¿qué se supone que haré? Y cuando quiera un licor café, ¿cómo lo conseguiré? Ya lo pensaré Sin las agencias de Pontevedra, sin tumbarnos a leer, colega Sin las postales, sin los peajes, sin las vainica doble ¿Qué se supone? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando quiera fumar sin tu chaqueta azul? Cuéntame, cuéntame, ¿qué se supone que haré? Y cuando vuelva a mi casa otra vez, ¿cómo me alimentaré? ¿Qué voy a hacer? Sin las estrellas, sin darnos crema, sin tumbarnos a leer, colega Sin camisetas para estrenar sin Le Mans, sin Bacera ¿Qué se supone que pasará? ¿Qué se supone que no se supone que 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 se sup